Vamos con Pedro Sola. Desafortunadamente Pedro Sola tiene COVID, tiene el bicho. Esto se ha confirmado este fin de semana. Él ya no estuvo en el programa del viernes en Ventaneando y pues se da a conocer que sí tiene en este momento el bicho. Él había apenas hace un par de semanas regresado de vacaciones. La verdad es que después de ponerse las dos dosis de vacuna, sí se vio en muchos más espacios. Según dicen, se dio cuenta grabando un programa con Daniel Río Lobos que se llama Ensalada de Estrellas. Ahí se dio cuenta que tenía el COVID y pues a su casa. Ahora, pese a lo que dicen en otros canales, porque han estado posteando cosas en otros canales que yo siempre he dicho, hay canales que son confiables, hay canales que no. En este caso hay uno en particular que ha puesto que Pedro Sola está en el hospital y está muy grave. Eso no es cierto. Pedro Sola, también tengo información de primera mano, de primera, de primera mano así, de gente muy cercana a Pedro. Pedro está bien. Pedro ha sido prácticamente asintomático. O sea, sí ha tenido, pero muy leves síntomas y los síntomas se han ido. Es decir, en algún momento tuvo problema estomacal, ya se fue. En algún momento tuvo fiebre, ya se fue. En este momento, según la última información que yo tengo, totalmente fidedigna y clara, es que el señor Pedro Sola tiene como si tuviera una gripe. ¿Por qué? Porque ya tenía dos dosis de vacuna y eso tiene que ayudar. También lo mismo pasa con César Bono. Los encabezados son muy amarillistas. Los encabezados dicen, está con COVID aún cuando ya se vacunó. Es que nunca nos dijeron que la vacuna era, que no te iba a dar. No, que daba total inmunidad, no. Nunca. Jamás han dicho eso. No, no, no. Y lo están destacando muchísimo. Le dio, a pesar de estar vacunado, a pular. ¿Y esto qué genera? Pues desconfianza. Que la gente dice, ay, pues no me pongo la vacuna. De todos no me va a dar. De todos no me va a dar y a lo mejor me va a dar. No, pues es que lo que deberían de decir es, miren qué ligerito le dio, a pesar de estar vacunado, gracias a la vacuna. Primero, porque es todo adultos mayores, los dos, tanto César Bono como Pedro, y los dos son prácticamente asintomáticos. César Bono está muy bien, ¿no? Esto dicho por gente del mundo teatral, que ha hablado con César Bono. César Bono está muy bien. Ahora, yo les cuento de manera directa también que Pedro Sola está bien. Ni está delicado en el hospital, ni está apuntado, ¿no? Pedro Sola ha seguido posteando en redes sociales, ha seguido contestando el teléfono, ha seguido contestando a sus amigos y familiares. ¿Me entiendes? O sea, desde ahí, evidentemente, el señor está bien. Por supuesto, nos tenemos que cuidar. Eso no está en tela de juicio, pero tampoco podemos alarmar o desinformar, ¿no? Al pan, pan y al vino, vino. Hay que decir las cosas como han sido. En este caso, hay dos personas del espectáculo, don César Bono y don Pedrito Sola, que están bien, afortunadamente. Afortunadamente. Esa es la noticia que tenemos. Y no lo puedo decir con 100% de seguridad, pero me atrevo a decir que gracias a la vacuna. Yo también creo, porque son adultos mayores, porque los dos tienen enfermedades complicadas, tronco-degenerativas. César Bono, el corazón, ¿te acuerdas? O sea, pero aún así, en medio de todo esto y la edad que tienen los dos, ¿cuántos ellos tienen César? Setenta y tantos, ¿no? Igual Pedro. Y mandó un audio donde se le ve bien animado. Están bien, afortunadamente. Otra vez. La palabra de hoy es afortunadamente. Se lamentó a los medios.